Cada vez vamos mejorando aquí en la Linares porque este episodio es especial, diferente. Hemos venido a un local, a Mercado San Martín, para poder entrevistar a alguien que ustedes vivieron desde el primer momento. Y nosotros, por supuesto, cumplimos con todos sus pedidos. Ya saben que siempre deben escribirnos en los comentarios, obviamente suscribirse a nuestro canal y darle like a cada uno de los episodios. No se pierdan este capítulo con Natalia Salas. ¡Ay! ¡Qué emoción que nos vemos además después de cuánto tiempo! Antes nos mirábamos así y comenzábamos de pasadita en el canal. Tiempo que espero que vuelvan. ¿De verdad? ¿Quieres volver al canal? Me gustaría. Oye, mi hashtag conductora me duró muy poquito, Verónica. O sea, ya no sé si sacarlo de mi currículum porque ha sido como que un mes estuve. ¿Un mes? O sea, en el 2020. Claro. Y la pandemia. Gracias, COVID. Pero escúchame, el COVID te ha dado todo este abanico de posibilidades en las redes. Te digo que yo cuando recién he relanzado la Linares, dije a través de mis redes, ¿a quién quieren que entreviste? Y por supuesto, Federico, mi cierto, Rebeca, mis compañeros, ¿no? Natalia Salas. ¿Sí? Sí, de inmediato. Entonces dije, ya, bueno, vamos a llamarla. Pero claro, claro. Entonces empecé primero con los que conozco, pues, mis patas del alco. Bueno, Federico, que hasta ahora me chotea. ¿Qué es flojera? No. Llévalo, puedes sacar al Rodrigo a las 4 de la mañana para que lo entrevistes ahí. A traición, agárralo. Y de ahí Natalia Salas. Ay, Dios mío, acá estoy amiguito. Sí, tú varios, ¿sabes? También el loco del Spencer, que también lo entrevisté, el Henry, el Carlos Bordeaux, pero tú también. Sí. O sea, que has crecido un montón en las redes. Oye, es bien loco porque yo he llegado al 1.1 millones de seguidores metí en mi casa. Es bien loco. Ahora lo de las redes. Entonces, empezamos a... Empezó como chiste, digamos, al hacer TikToks, al hacer videos con mi novio, con Sergio. Acá el Sergio, que ya sé, que lo voy a patentar. Chame, has llegado acá y ya todo el mundo te ha gritado, Sergio. No, porque pensábamos que iba a aparecer el pobre a hacer ahí el ridículo. No, hacer su piruera, el ridículo. Por favor, por favor. Su monografía. Claro, su destreza, su destreza. Tú sabes que es chistoso, pero yo no me había dado cuenta de la magnitud. O sea, sí tenía una idea, pero no sabía a lo mucho que podía llegar a ser las redes. Nosotros nos fuimos de viaje a Punta Sal el año pasado. Todos los días en el hotel nos gritaban, Sergio, ¿nos podemos tomar una foto? ¿Y nosotros qué? En los centros comerciales, en las cafeterías. Yo pensaba que Sergio, yo pensaba, que era un actor de teatro. Verónica me dice. De esos intensos, ¿no? Que nada con la televisión, solamente teatro. De género, así, no, culto, culto. Su cara me suena. Su cara me suena, se inventó. Claro, a la loca esta sí la veo siempre, porque ella es más mediática, ¿no? Pero su esposo debe ser actor. Y ahora me dice que es ingeniero. Sí, nada que... Ni ingeniero industrial, ni civil. Agrícola. Agrícola. Sí, sí. ¿Y te hablamos todavía? Después de haber perdido el respeto, ya no lo han contratado. ¿Lo sabes? Bueno, él trabajaba en una granja de patos a tres horas de Lima por 11 años de su vida. Granja que quiebra con la pandemia. O sea, el mismo día que a mí me dijeron, este, ya, ya no vengas porque... Chao, el canal. Se ha tenido que cerrar, o sea, el aforo, todo. El mismo día su jefe a la media hora lo llama y le dice, Sergito, quebramos. ¿Pero quebraron en qué? ¿En tres días? ¿Cuatro días? En dos semanas. En dos semanas. Una granja que tenía más de 10 años, ¿no? Porque los costos fijos eran muy grandes. Entonces, claro, los dos nos quedamos sentados así en el murito de la casa. ¿Ya estabas embarazada? No, todavía. ¿Y de ahí no te amarraste todo, amiga, pa, no? No, ¿sabes lo que hice? Yo estaba en mi peso ideal. Me fui a comprar torta de chocolate que dije, ¿para qué voy a estar regia si estoy encerrada en mi casa? Claro. Nadie me va a ver. Nadie me va a ver. Ah, ah, ah. Entonces, subí dos kilos. De ahí, el tema del embarazo ha sido otra cosa porque nosotros estábamos buscando. Sí, sí, estábamos buscando. Desempleados, ¿estábamos buscando? O sea, nosotros empezamos a buscar en diciembre, que teníamos empleo ambos dos y el 2020 pintaba regio. Nosotros dijimos, a fin de año nos compramos nuestra casa. Desempleados nos quedamos, sí, señor. Entonces, fue como un... Seguimos fluyendo porque, además, yo dije, una mujer que se ha cuidado con hormonas durante tantos años, me voy a demorar, ¿no? Nació Fabio, mi primer hijo, igualito. Así nació Fabio. Y yo tenía... Yo también pucha de acá. Claro. Y además yo era grande ya, tenía 33 años. Claro, yo 35. Igualito. Y yo no sabía que te duele como regla el estar embarazada. Ah, no, mía. No sabía. Entonces, a mí me dolía, pero no me venía. Y me hice dos pruebas, salieron negativas, y yo dije, uy, no, tengo un tumor. Seguramente un quiste, algo, un terminal, necesito saber de qué me voy a morir en pandemia. El COVID no me va a llevar, no me va a llevar esto. Y todo estaba cerrado. Era mayo. O sea, literal, la calle era bolas de paja. O sea, ¿no? Estábamos literal en The Walking Dead, primera temporada. Y conseguí un sitio para hacerme ecografía. Obviamente ecografía de mama, porque seguro también tengo quistes. Todo. El ecografista dice, señora, ¿usted tiene alguna posibilidad de estar embarazada? De ninguna manera. O sea, yo me he hecho dos pruebas de lapicero de la farmacia y me ha salido negativo. Así que no estoy embarazada. Dígame la verdad, me voy a morir. ¿Cuántos días me quedan? Y me he telecógrafo y ahí estaba mi saco gestacional. Señora, estoy embarazada. Tiene cinco semanas. Y yo. ¿Cinco, seis? Cinco semanas. ¿Se iba a nacer y no te había dado cuenta? Más o menos. Y yo, además, ahí me puse a pensar en todos los vinos que me había tomado en esas cinco semanas. Qué gracioso. Tu historia es tan pareja. Debiste ponerle Fabio a tu hijo. Igualito. Y yo decía, ay, ojalá que no sale con seis brazos porque tanto vino que me empuje. ¿Y cigarro más? No, 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 no. Ni cigarro ni nada. Barbituricos, drogas. No, 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 no. Solamente alcohol. Imagínate, si soy así y sane, imagínate si me meto cosas, Verónica. No hay quien me aguante. Qué gracioso. Entonces, ahí estaba. Y había dos maneras de, que lo hemos conversado con Sergio mil veces, dos maneras de ver la situación. Es el peor momento para tener un hijo o es el mejor. Y yo, de verdad, con el ritmo de vida que paraba de aquí para allá, de acá para allá, no hubiese salido embarazada tan rápido. Hubiese tenido que parar igual, ¿no? Entonces, estuve echada porque el señor me dijo, tome reposo. ¿Qué? Yo ni me bañé. O sea, estaba. No sé, así me dijo yo, le hice caso. Me iba así al baño por si acaso porque era primeriza. O sea, yo nunca antes estaba embarazada. Entonces, la única vez que estaba embarazada, mi hijo está ahí y yo sé, pues, que se dice que estás primerizas, ¿no? Que tienes que cuidarte, no sé qué. Y yo estaba así. No cabía nada así, cabía nada así. Pero, ahí está. Mi hijo. ¿En serio? Te lo juro. Qué divertido. Estoy hipocondriaca, entonces. Pero además, pero ya conseguiste de un ginecólogo. Sí, sí, ya conseguí. Y no había clínicas, no podías ir. Entonces, era un ginecólogo. Lo sé, yo también estaba embarazada. Claro, qué fuerte, ¿no? Pero tú, ¿cuándo te dijiste que estaba embarazada? A mí, el 9 de mayo. En mayo, claro. Estaba todo cerrado. Yo estaba recontro embarazada. Tú te embarazaste antes de pandemia. Yo creo que me dijeron en enero, por ahí. No, porque yo te he visto embarazada en mi mes de conducción. Tú has dado a luz en pandemia. No me has visto embarazada. Sí. No, porque de hecho, yo le he dicho, creo que recién cuando cumplí 12 semanas, 13 semanas, porque no sé cuánto salió embarazada. Ya ni sé ya. No sabía. 12 semanas. Claro. Ahí te enteraste. No, a los 12 semanas recién conté. Ah, sí, yo también. No, sí, pues yo estaba que me hacía la prueba, pero yo me hacía la sangre, me hacía cada mes, creo, desde así un año. Yo no sé por qué no me hice prueba de sangre. Y creía que la lapicero esta de dos soles de la farmacia eran Dios, ¿no? Es que, mira, cuando estuve embarazada de Fabio, me fui también a un ginecólogo, que no era mi ginecólogo, porque me habían dicho que tenía problemas ginecológicos. Entonces, yo me fui. Fue estéril. Entonces, fui a varios, porque un amigo me dijo, anda donde este ginecólogo para que puedas, ¿no? Pero me ha visto a mí, pero por quistes, por cosas. Ah, ya. Entonces, me mete la vaina y me dice, pero estás embarazada. Y estoy pensando que habías hecho ayahuasca, ¿no? ¿Cómo que? Y tú me dijimos, claro, estás embarazada. No he sentido como sueño. Doctor, me levanto a las 3 y 5 de la mañana. Siempre tengo sueño. Y no has sentido porque quieres ir al baño todo el día. Doctor, hago dieta. Tomo 40 litros de agua todo el día. Siempre quiero ir al baño. Entonces, no, nada. Y en ese momento ya me dije, en el ginecólogo le dije, oye, estoy embarazada, creo que le cuento. Y me dice, anda a sacarte la sangre. Fue lo que él me dijo. Entonces, ese día me fui a sacarla por eso. Es que cada mes... O sea, después de que te vieron el saco de sangre. Era una cosita, una bolita. Sí, el saco gestacional. Esa cosa. Sí. Entonces, mi ginecólogo, como él no me había visto, me dijo, anda, sácate. Porque yo no he visto qué es lo que te han dicho, ni por qué, ni nada. Entonces, anda, sácate sangre. Entonces, me acuerdo que le dije a Choca, Choca. Y escúchame, que... ¡Qué, Linares! ¡Acompáñame, acompáñame! Y me acompañó el Choca. Entonces, fue así... ¿El Choca? Sí. Me acompañó en que mi pata. Claro. Entonces, Choca... Y teníamos que grabar algo. Hay que ir haciendo un restaurante. Y entonces, cerquita había un laboratorio. Y entramos los dos agarrados de la mano. ¡Prueba, por favor, de embarazo! Con Choca. Qué gracioso. Igualito, casi igualito como tu historia. Sí. Pero con Choca. Solo que yo fui todo mi marido. No con Choca. ¡Ay, qué bueno! Pero es bonito, ¿no? O sea, claro, si yo hubiese estado preparada... Si yo hubiese creído que estaba embarazada... ¡Grabas, pues, ¿no? O sea, era la primera vez que iba a ver a mi bebé. Y hubiese estado con el teléfono, ¿no? Y encima en esa época, o sea, con mascarilla, con el facial, con la cosa de la cabeza, con los guantes, con las cosas en los pies... Sergio, a dos metros de mí... O sea, vimos cómo se nos envidriaban los ojos a lo lejos, ¿no? No nos agarrábamos, nada, porque fue... ¡Ay, no! Sí, es una cosa... Claro, yo hacía por videollamadas. Ajá. Ya vamos a enfermarnos todos nomás, creo. Sí, pues. Pero ya no creo que nos puedan encerrar. Y cuando te vio embarazada... A mí embarazada no me vio nadie. Claro. Nadie. Claro. Nadie va a mi casa. Y a mí hijo lo han conocido a los 10 meses. Claro, igual que tanto. Tú vas con... Tú vas con... A ver... Ay, ay, ay. Tú sí puedes venir. Así. Yo era psicótica. O sea, yo me he contagiado en Navidad con mi familia, ¿no? Pero ya, pues. Ya, pues, caballero. Totalmente. Sí, igualito. Qué trauma. Pero, ¿cuánto me da de tu maternidad? Mucha. Ha sido... Una locura, ¿eh? Es, es. Yo creo que lo que... Lo que más me cuesta es la dormida. O sea, porque te dicen, vas a dormir poco. Pero no sabes lo poco que vas a dormir verdaderamente. Este, yo sé que cada niño es diferente, ¿no? El mío me ha tocado eléctrico, ¿no? Creo que comí mucho chocolate estando embarazada. Todos los niños son así. Y ha venido con unas pilas. Las niñas son diferentes, así que anímate. Tienes que decirle a Sergio, porque yo sí quiero. ¿Sergio desamarró todo o qué? Sergio se quiere hacer la vasectomía con sus propias manos. O sea, ¿cómo te explico? A los tres de la mañana. Cuando se despierta. ¿No? Pero yo vengo de cuatro hermanos. O sea, yo sí tengo ganas de que mi hijo no sea hijo único. Y te ves que hacer que es hijo único y dice, soy feliz así. Entonces, ¿cómo lo convenzo? ¿Primera vez que escucha de un hijo único, dice que es feliz así? ¿Puedes creer? O sea, pocas veces. Ah, sí. O sea, que es un poquito como egoísta, ¿no? Debería tratarse, ¿no? ¿No? Un poquito como egoísta. ¿No? Yo le dije, bueno, pues. Entonces, si ya no quieres... ¿Comparten el baño o no? Por ejemplo, y normal, él te deja... Sí, sí. Escúchame. Que metas la mano, el cepillo y que te la... Mete su... Es que es bien fresco. Porque es así, ¿no? Yo comparto todo. Mete su mano a mi plato. O sea, le gusta compartir. Ah, ya. Sí le gusta compartir. Ahí va a terapia, entonces. Ahí va a terapia, sí. Ha crecido con su primo. Ha crecido con su primo. Pero, como nos cuesta el cambiar las rutinas, las cosas, y nuestro hijo es demandante, entonces me dice, ay, pucha, la verdad es que no. Entonces yo le digo, ya, pues, entonces hacer la vasectomía. Porque yo no voy a hacer nada, Lesslie. Obvio. Me dice, no, mejor hay que esperar un ratito. Yo creo que sí lo confeso. Un minito y plim. Escúchame, te voy a decir algo. Ya, porque tu historia está pareciendo mucho a la mía. Te voy a decir. El mío no es ingeniero, el mío es abogado. ¿En cuántos años voy a decir? Te voy a decir. El mío, cuando Rivalito nació mi hijo, él es el que decía, qué lindo tener un hijo, qué lindo tener un hijo, qué lindo tener un hijo, hasta que nació. De ahí, Asu, qué fuerte era esta baila, ¿ah? Asu, no, 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 aguanta, 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 ya. Escúchame. Yo cometí el error de hacerle caso. Y ahora, soy una vieja con una niña de 18 meses. Escúchame, no le hagas caso. Le hagas caso ahorita. No le hagas caso. Te lo estoy haciendo desde el fondo de mi corazón. Creo que alguna vez hemos hablado de hijos también caminando al ascensor con Etel. ¿Te acuerdas? Sí. ¿No es cierto? Y yo le decía, tengan. ¿Te acuerdas? Sí. Porque yo estaba que buscaba y buscaba, buscaba. Porque me demoré 200 años en convencerlo y ya estaba vieja. Y entonces, para embarazarme, me demoré mucho más. Por eso es que yo cada vez que me subrataba la ropa, me hacía la prueba pensando que ya. Y cada vez que salía negativo. Lo miraba. Te odio. Claro. Igual yo la tengo, o sea, yo misma me he puesto un margen de tiempo. Porque yo, de verdad, que aplaudo. Faltan cinco minutos. Ay, ¿qué? Ya, yo de verdad. Yo pensé que nos estaba saludando. Yo de verdad aplaudo a las mujeres que dicen, después de los 40 voy a tener un bebé. No. Pero yo no la hago. Yo no la hago. No. Yo sufro de la espalda, Verónica. Escúchame, no van a poder. Además, no sabes todo lo que me... Y además, su primer hijo a los 40, eso es casi imposible. Tengo una amiga que cumplió 40 embarazada. Y su segundo hijo a los 43. Ay, no, chanza. No, eso después. La caminada. Yo, pues. La caminada. No, no, no. No, no, escúchame. Vas a poder hacerlo. Te estoy diciendo yo. Te estoy diciendo yo. Lo vas a poder hacer. Pero, pero, hubiera sido mejor. Hace diez años. Exacto. Entonces, no debía hacerle caso. Ajá. No le das caso. No le das caso. No le preguntes. No le preguntes. No importan. No importan. De verdad. No importa. No, no, no. Hazme caso. Yo voy a esperar que mi hijito duerma la noche completa y... Me parece una gente... Me parece un buen deadline. Claro. Que duerma la noche completa. Empieza a dormir y a dormir. Habla en bombing. Claro. Ya está fe. Te digo, ¿ah? Mira, está registrado en YouTube. Claro, ya está. En la... En la... En la... En la... Para siempre. Pero hay que bloquearlo a Sergio para que no vean nuestra estrategia. No, ni a mi marido. Detalles, detalles. Un detallito. Qué gracioso. El ingeniero y el abogado. Bueno, háblame, por favor, de Sergio. ¿Cómo vas a hacer el ridículo a tu poder esposo? Sí. Y además, este... Esposo. Acepta, ¿no? No sé si has visto el video en el que sale... ¿Cómo no? De duende navideño. No, yo pensaba que era actor, te digo, de teatro. No. ¿Y qué le dicen sus amigos? Oye... Sus colegas. Sus colegas ingenieros de la agricultura. ¿Sabes que una vez lo llamaron para que él dé una capacitación sobre una empresa? Yo ya no lo llamaría para nada del ministerio. Él estaba en su Zoom, así. Y la chica lo mira y le dice, tú eres el enamorado de Natalia Salas, ¿no? Y Sergio así, sí. Ay, me encantan sus TikToks. Y Sergio me dijo, ¿cómo me voy a ganar esa licitación, Natalia? Imposible. Le eché a perder la vida, dice. Claro. Escucha, pero ahora está con trabajo y todo feliz. No, o sea, tenemos nuestra empresa que se llama La Muelona. Y con todas las de la ley, tenemos nuestros bras sin costuras. Bras y calzones. Ay, ¿por qué no te traje? ¿Ves cómo soy? Bien esta que el otro, ¿no? Bien esta. Debí traerte mi cajita. Claro, tu catálogo, tu marca. Es que vivo apurada, Verónica. Todas las mamás vivimos apuradas. Entonces, antes de venir dándole la teta al niño, ¿no? Viviendo acá con la señora que nos ayuda, que mañana tiene que ir a ver a su hija. Entonces, ¿quién viene a ayudarme con el niño mañana que va el mío? Y así, ¿no? Pero bueno, ya te voy a hacer llegar tu cajita de La Muelona. Entonces, ¿tienes su... Sí, tenemos nuestra empresa porque ya está constituida legalmente. Lo creé pensando en hacer zapatos. Mandé a hacer algunos zapatos de cuero, todo bonito. Pero me di cuenta que era un tripsazo en el tema de... O sea, tenía un zapatero y salían lindos, preciosos. Pero me iba a demorar mucho por la demanda, ¿no? Y entonces, así pensando, me di cuenta que vivía embarazada. Calata. O sea, con mi sostén, mi calzón. En pijama cuando hace frío. Y si no, calata, ¿no? Hola, ¿qué tal? Literal. Los vecinos de este nuevo edificio, las mamás me deben odiar, ¿no? Porque me pase... Y entonces tengo que cerrar la ventana. Pero bueno. Entonces dije, oye, esto está bueno, ¿no? O sea, como mamás, como mujeres, además que estamos de aquí para allá, de acá para acá, necesitamos comodidad, necesitamos confort. Y dije, voy a hacer esto. Y empezamos el 8 de marzo del año pasado. O sea, hemos cumplido un año. Y nos ha ido súper bien. Entonces ahora mi marido no solamente es tiktoker, sino que vende calzones y sostenes. Y ingeniero agrícola. Ingeniero agrícola. Con un MBA. ¡Qué buena! Sí. Pero qué éxito tu empresa. Sí, sí, la verdad es que bien bonito. Ahora ponemos el link. Vamos a poner el link. Sí, y justo como les contaba, hemos contratado una empresa que nos está ayudando para hacer todo. O sea, porque lo manejamos todos nosotros. O sea, con un hijo de tres meses, más las redes, el emprendimiento, nosotros recontestábamos nosotros. Todo el delivery, el base de datos, los paquetes, todo. Una locura. Estaban locas. No, claro. O sea, sigo, ¿no? Sigo loca, pero voy a ir por otra cosa. Entonces, ya, nos está yendo súper con eso. Sergio se encarga de la empresa porque claramente yo, o sea, estoy en el chat y todo, pero la gusta miro, ¿no? Y ahora estás en el teatro. Hemos vuelto al teatro. ¿No sabes lo que yo me moría por pisar el Pirandelo? Es un teatro hermoso, gigante, con productores. Somos solo dos actores principales y tenemos un eleko, además, de dos chicos más. Y increíble, increíble. Haciendo comedia, tengo musical. Este día se vuelve a estrenar este año, que es ahora de Anaí de Cárdenas. Tengo otro musical para fin de año. Se estrena, no me digas, solteronados. Ay, qué emoción. Me siento actriz nuevamente. Qué bueno. Porque he sido influencer. Ah, sí. Está bien, pero a ver, las dos cosas. Un montón de actrices se dan incómodo en la influencer. Y les salió, les salió bien. Con la gracia empagada. Qué bueno. Qué buenazo. Sí, así que con todo. Síganos en las redes sociales, porque la Verónica también te va a saber influencer celebrity. Sí, no, debería. Claro. Bueno, llegó la hora de despedirnos, pero esto tiene que repetirse. Sí, por favor. Tiene que haber un dos, y acá le ponemos un poquito de roncito para seguir hablando más. Y cómo tienes que conversar al ingeniero. De noche, de noche. Pero antes de despedirnos, por favor, invita a todos tus seguidores, tu amplia comunidad, a tus redes y a todas las cosas que haces. Sí, amplia comunidad y a tu comunidad también. Primero tú. Este 7 de abril estrenamos una obra hermosa que se llama Amor, tenemos que hablar. Escrita y dirigida por Cristian Isla. En el elenco estamos Julián Zucchi y yo en el Teatro Pirandelo. Pueden comprar sus entradas en la página de los productores y se van a divertir. Está increíble, perdón. Y bueno, después, atentos a las redes porque viene T de Tías, no me diga solterona, doble, blibli, bla, bla, bla. Y La Muelona. Y La Muelona, por favor, síganos en el Instagram como lamuelona.pe. Muy bien, muchas gracias. Y a mí en mis redes también, Natalia Salaceta. Y en mi TikTok. Y pónganle corazón a todas mis publicaciones. Ayúdenme a mi canal, a su familiar. Gracias. Suscríbanse a la Linares, a la campanita y por supuesto dejennos comentarios. Sí, por favor. Chau, gracias.